Un, dos, tres... Todo amor vivido quedará Cada instante alberga eternidad Tiempo que alimenta al viento Que transporta los momentos Brisa fresca, nuestro amor será Gitánica, de ojos verdes Flor de fuego, luz que crece Tierno abrazo me hizo comprender Brisa clara, tu alma emprende Poesía que estremece Compañera que el amor me dio Créete, romero que florece Amor que nunca muere Que siempre soplará Fresca brisa que transforma Brisa, fresca brisa Nuestro amor será Los voces se unieron al cantar Fuimos agua confluyendo al mar Persiguiendo el mismo sueño Piel con piel se prendió el fuego Del hechizo que nos cautivó Ruimos uno para el otro Fiel reflejo en nuestros ojos Que siempre brillarán Y aunque todo haya cambiado Nuestra flor se ha marchitado Tu aroma quedará Crepe, romero que florece Amor que nunca muere Que siempre soplará Fresca brisa que transforma Brisa, fresca brisa Nuestro amor será Envanecí hoy siendo un brote En la tierra húmeda De tu piel sin duda Después de morir ayer Como fruta madura En la boca desnuda De tu deseo Crepe, romero que florece Amor que nunca muere Que siempre soplará Fresca brisa que transforma Brisa, fresca brisa Nuestro amor será Fresca brisa que transforma Brisa, fresca brisa Siempre soplará Fresca brisa que transforma Brisa, fresca brisa Nuestro amor será Fruta, fresca brisa Brisa, fresca brisa exitosoinner